Continúa siendo una preocupación el bajo número de latinos inscritos para el seguro de salud Obamacare, mientras un nuevo informe del gobierno indica que comercios podrían pagar más bajo el programa de salud. Fernando Pizarro nos amplía. El 31 de marzo se acaba el periodo de inscripción para Obamacare, y los números de inscritos hispanos serían más bajos que otros grupos. Activistas en favor de la reforma dicen que no deben esperar hasta último minuto. La idea es que ellos puedan empezar a ver cuáles son las opciones que ellos tienen dentro de su estado para que puedan tomar la mejor decisión posible para sus familias. Un reporte del gobierno indicó eso sí, que las primas para 11 millones de empleados de hasta dos de cada tres pequeños negocios subirían, mientras que bajarían para otros seis millones. Los republicanos dicen que es otra mala consecuencia de Obamacare. Esto significa que unos 11 millones de empleados pagarán más de su bolsillo por su cobertura médica todos los meses. La Casa Blanca argumenta que el reporte es incompleto y no ve el efecto total de la ley. El hecho es que creemos que el impacto neto será positivo. Otras organizaciones dicen que los nuevos seguros pueden costar un poco más si son mejores. Hay muchas razones que las primas suben, y otra cosa que hay que ver es que también ahora no se permiten seguros que son como que seguros de mala calidad, de que de verdad no cubrían mucho. O sea, que hoy día los seguros tienen que ser más integrales y cubrir toda una gama de servicios que muchos seguros antes no cubrían. La administración Obama sigue forzándose en tratar de inscribir a más hispanos en la reforma de salud. Y este sábado, primero de marzo, realizará eventos con ese fin en ciudades como Dallas, Philadelphia, Chicago, Tampa y Atlanta. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Televisión.